Creo que hay varias maneras de responder esta pregunta, por una parte el aspecto de la articulación, como sociedad buscamos encontrar espacios que nos permitan alcanzar metas comunes, y por otro lado la parte de la escritura que me parece muy interesante de reflexión porque tiene que ver con cómo las sociedades ponen en una específica manera de mediar o de mediación de la palabra una posibilidad de articulación. Entonces creo que internet nos ha permitido combinar ambas partes, como esta necesidad de buscar espacios en los que podamos ser o estar en común, y por otro lado desarrollar herramientas que nos permitan que esa posibilidad de estar en común se produzca, en este caso a través de la escritura, pero podríamos decir también a través de otras tecnologías, no solamente las tecnologías de la palabra mediada a través de la escritura, sino por ejemplo de tecnologías orales, tecnologías visuales, pensemos que la voz también es una tecnología, entonces también nos permite expandir esta reflexión acerca de lo que son las tecnologías. Yo creo que siempre nos articulamos a través de procesos de escritura, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en las nociones de escritura en un sentido amplio, ¿no? No solamente significa la palabra hablada o la palabra escrita, ¿no? Sino justo, pues las plataformas son escrituras, ¿no? El código evidentemente es una escritura que permite o genera acciones, ¿no? Entonces eso me recuerda como esta noción de lenguaje que me gusta mucho, que es a mí lo que me importa del lenguaje no es lo que dice, sino lo que hace, ¿no? Entonces se importa mucho qué tipo de escrituras proponemos, promovemos, generamos en la red, ¿no? Porque eso va a hacer cosas en este espacio en el que estamos, pues, ¿no? Va a promover valores, ¿no? Va a traer ideologías, ¿no? Va a generar efectos en la vida de las personas, efectos concretos en la vida de las personas. Entonces se importa, ahora sí que importa, así como diría la Haraway, ¿no? O como la Insian Desprez, ¿no? Como importan las palabras que usamos o las metáforas que usamos o los conceptos que usamos para contar el mundo que queremos, ¿no? Pues también importan los códigos que utilizamos, ¿no? Las imágenes que generamos para, pues eso, ¿no? Para crear los mundos que queremos habitar. Volviendo a la idea, ¿no? De hacernos la pregunta de qué es una tecnología, una de las tecnologías, digamos, como más cercanas y en las que insistimos mucho, puesto que siempre abogamos por la alfabetización básica, digamos, es justo las tecnologías del alfabeto, ¿no? O sea, la escritura misma es una tecnología. Pero ¿qué pasa con todas las sociedades que, por ejemplo, no tienen alfabeto escrito y tienen tecnologías orales, ¿no? Y tienen una tecnología de archivo y, a su modo, a través de memoria, a través de cantos, a través de la palabra, se almacenan, ¿no? Yo creo que las tecnologías de la escritura también lo que... Esta investigación que empezamos hace 10 años, ¿no? Y que nos llevaron a hacernos preguntas en relación a, pues, que como... ¿Qué lectores y qué escritores somos en épocas de pantallas y de interconexiones? Entonces, también como que derivó a otras preguntas como a pensarnos en eso, ¿no? ¿En dónde más hay escritura? Y darnos cuenta que todo el tiempo estamos decodificando y que finalmente hay una escritura terrestre también. Y esa escritura terrestre no es una invención mía, por supuesto. Es como algo que más o menos empecé a intuir por las investigaciones y después, cuando empecé a leer a los geólogos, me di cuenta que estaban ahí. La escritura de la tierra está en la tierra, ¿no? La escritura de los árboles existe y tiene que ver con las formas de comunicación. Entonces, creo que una manera en la que a mí me gusta invitar a las personas, a las lectoras, al público, a todas las personas que se acerquen a espacios como este, es a que pensemos, uno, que las tecnologías están en distintos espacios y otro, que las escrituras, que son tecnología, también tienen muchas derivas. No estamos hablando de códigos, estamos hablando de formas de decodificar esos códigos y estamos también, por lo tanto, hablando de formas de tecnologías de la escucha y tecnologías de la atención, ¿no? En el sentido que todo eso que nos invite a repensarnos como humanidad en relación a otros espacios y en relación también a un territorio, creo que es sumamente importante, ¿no? En ese sentido yo pensaría que la escritura tendría que funcionar como que es al mismo tiempo un espacio o un archivo enorme de memoria y pensar que el internet también es ese gran, gran, gran texto colectivo que hacemos entre todes, con muchas cosas muy oscuras, pero también con otras invitaciones muy claras, con algunos gestos mal intencionados y con otros gestos, no voy a decir bien intencionados, sino con otros gestos con un poco más de agencia hacia lo que nos queremos imaginar y pretender de construir como espacios, ¿no? De materializar como pensamiento y como espacio posible para habitar y compartir. Creo que en ese sentido también pienso en las escrituras, ¿no? Como esas formas de materializar las ideas y proyecciones que podemos tener en el tiempo, ¿no? en un tiempo que nos permite imaginar esos futuros y, bueno, que otra forma también como de heredarnos esas ideas sino es a partir de la escritura o las tecnologías del habla y las tecnologías de archivo. Gracias. Gracias.